Tu tienes la palabra, te toca decidir, si es que sigues conmigo o te alejaste a mi. Estoy resuelto a todo, seguir o no seguir, me da igual que te vayas o te quedes aquí. Temor no tengas nunca de decirme cualquiera sea tu determinación y sabes que no puedes exigirme ni yo a ti ponerte condición. Será mejor que digas lo que sientes, no andes con rodeos ni pretensiones, es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos pica el corazón. Será mejor que digas lo que sientes, no andes con rodeos ni pretensiones, es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos pica el corazón. Temor no tengas nunca de decirme cualquiera sea tu determinación. Y sabes que no puedes exigirme ni yo a ti ponerte condición. Será mejor que digas lo que sientes, no andes con rodeos ni pretensiones, es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos pica el corazón. Será mejor que digas lo que sientes, no andes con rodeos ni pretensiones, es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos pica el corazón.